El canciller Marcelo Ebrard refrendó su confianza en que no habrá dedazo en la elección del candidato de Morena para la elección del 2024, señaló que durante la reunión de las corcholatas que se realizará pasándola a las elecciones locales del Estado de México, Morena debe definir las reglas para evitar la guerra sucia como la que está ocurriendo en redes sociales. Esa guerra, esos ataques no se valen, dijo el canciller. Este es resumen informativo de la crónica teapaneca. Soy Daniel Flores Meneses.